El Hotel Costa Norte ofrece alojamiento en Chiclayo y dispone de conexión wifi gratuita. Por las mañanas se sirve un desayuno gratuito. Las habitaciones cuentan con baño privado y televisión con canales por cable. El Hotel Costa Norte alberga un restaurante. Además, hay recepción abierta las 24 horas. El hotel está convenientemente situado a 300 metros de la plaza principal de Chiclayo, donde se pueden encontrar varios restaurantes y tiendas. El Aeropuerto Internacional Quiñones González está a 10 minutos en coche y el Museo Tumbas Reales, a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.